Bueno, yo creo que el partido, aunque ha tenido algunas alternativas, realmente la primera parte ha sido bastante superior al rival, creo que hemos leído bien algunas de las acciones, hemos permitido a nuestras palmas muchos desajustes y es algo que tendremos a corregir, pero no creo que tampoco es habitual que pase tantas veces y que además es que tengo la fortuna de que el criterio tuyo está inspirado y salga en algunas ocasiones clave. Después, la segunda parte ya ha sido diferente, creo que el esfuerzo que ha hecho las palmas en el primer tiempo, salvo los 5 o 10 primeros minutos del segundo tiempo, luego el partido ha estudiado hasta el otro lado y hemos podido hacer bastante daño, cosas que creo que querrían en este momento de la temporada, falta lucidez, luego el campo también está un poco lento para hacer las contras no siempre es más difícil. Y bueno, yo creo que es algo que se ha cumplido, que de sí que ves, que nos ha podido hacer perder el partido, el equipo que tiene que ser claves, ha estado bien, pues nosotros con un punto importante que nos permite reforzar la confianza y bueno, sí. Bueno, lo que hemos visto ha sido una primera parte del público al 5º rumbo y que primera, jugando con la luz de cortina también de trunera, ¿no? Tendremos que darme la sensación de que en la segunda parte, porque hay muchos empatos que darse con el 5º rumbo y el 5º rumbo, y el 5º rumbo, ha sido así. Bueno, hombre, yo respeto todas las opiniones, pero yo creo que en el segundo tiempo, hombre, teniendo en cuenta lo que nos había pasado en el Quilero, hemos regresado un poco más a la línea defensiva, no hemos permitido esos pelotazos a las palas, que hemos empezado en situaciones recoprometidas en el primer tiempo, pero, hombre, nosotros no hemos ido a tercer partido, hemos cumplido el caos, sobre todo, cuando hemos recuperado el balón, cuando no tenemos el balón, pues tienes que defender, cuando lo tienes, pues atacas. El problema es que, además, hemos hecho de protrabajo bastantes balones, hemos salido a contra, a contra, bastantes veces, pero lo hemos finalizado bien. Yo creo que, en las otras veces, sobre todo en el primer tiempo que hemos intentado salir, pues este es un equipo muy fuerte físicamente, jugadores muy fuertes, además de que tienen calidad, es un equipo muy potente, que sabe muy bien, y ha cortado, no sé el porcentaje de faltas de otro equipo, pero yo creo que ha hecho muchísimas más faltas en las palas que nosotros. Pero, bueno, en fin, yo creo que todavía no es para sacar corregaciones ni definitivas, teniendo en cuenta que es el segundo partido del campeonato, y con una preparación claramente corta, y tanto las palas como nosotros, seguro que acaban andando más, y me llegan mucho a ser el ritmo, con todo lo que me ha querido al principio, no puede cambiar el juego, el equipo seguro. Siento que los equipos, creo que están listas, en la segunda parte, y estamos en particular, ¿qué dijo? ¿se va con la sensación de que incluso podría haber ganado otro partido? Hombre, hemos tenido una ocasión, un mar a mano que el portero, que perfectamente podía haber entrado un gol, y no sé cuánto faltaba, lo ha tenido Fransol, hemos jugado, que se le da un solo delante del portero, pero bueno, la oportunidad es de tener ganar el partido, cuando es ahora mismo lo que siempre hemos tenido nosotros, las palmas lo han tenido tres veces a lo largo del partido, no, hubiera sido posiblemente injusto, porque el club hubiera salido a lo largo del partido, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas, porque tú a veces me haces mérito de ganar más, y realmente hoy ha tenido más ocasiones las palmas, y sí, a lo largo del resultado por eso, pues posiblemente se haya apreciado la victoria y la elección, pero bueno, hay que meterlo, es un problema, es un problema. Bueno, pero quizá yo no tiene que resultar justo, y siempre hay que meter, y como ya me ha estado previamente a la cama, pero como uno lo ve, con mi caso de tu gloria, como para el parque, como para el parque, como para el parque, siempre hay que tener, eso justo y que se puede ser, que la opción va a jugar, Bueno, en realidad ahora mismo podría decir que sí, pero yo creo que todavía es un poco precaturo. Yo creo que ahí tenemos que ver a otros equipos para saber con quién podemos comparar, cómo es pasar a nosotros. Yo creo que todavía hay un desconocimiento importante, ha habido muchos equipos que han comprado a los jugadores y el nombre, pues hombre, siempre dice algo, ¿no? Pero realmente con el nombre no se consiguen cosas, hay que conectar mucho y, en fin, lo que sí te puedo asegurar es que nosotros seguramente no vamos a estar peleando por meternos en el periodo ni por el exceso. Pero Spalman tendrá que competir seguramente con unos 8 o 10 equipos que serán tan fuertes como él, seguramente. Estoy hablando de 3 o 4 equipos y está ahí. Muchas gracias. Gracias.